Hoy vamos a probar trucos que no conocías de Minecraft Pero antes de eso tenéis que reventar muchísimo el botón de like Y este vídeo tiene que llegar a 10.000 likes El primer truco que vamos a ver es como ver bajo la lava A ver si es posible o no es posible Anteriormente probamos uno que era con cadenas o con el compostador Pero este parece que es distinto Esto me lo habéis mandado vosotros así que a ver como es Vale, coloca ahí una slab, una losa Vale, rompe la piedra Que guapo, ¿no? ¿Esto funciona en serio? O sea, mola mucho, ¿eh? Está muy guapo Uy, quito el copy, quito el copy, quito el copy Discúlpeme, discúlpeme, no lo estaba escuchando yo Vale, ahora sí, a ver Coloca ahí la losa Y después simplemente mira a través Y encuentra nederita Bueno, eso ya es otro rollo Eso ya es otro rollo Si te toca nederita ya flipas Pero, la verdad, un truco bastante bueno para ver en la lava Solo que tienes que hacerte la poción esta de resistencia al fuego Pero, bueno, no me parece un mal truco O sea, si funciona Un truco bastante OP Bueno, gente, ya estaríamos dentro de Minecraft versión Java 1.17.1 Y vamos a probar si esto es verdad o mentira A ver, lo primero Voy a romper aquí unos cuantos bloques Para que sea exactamente igual que en el vídeo Rompemos ahí los bloques Y ahora hacemos Colocamos aquí esto Y aquí colocamos la slab Vale Me voy a poner en survival Me tomo la poción Me tomo la poción Nos hundimos Subimos Y aquí no veo nada, eh Yo aquí no veo nada No se ve nada a través de la lava, gente Hemos sido engañados, parece Hemos sido engañados A ver, voy a ver si he hecho algo mal Pero creo que no Creo que es tal cual lo tengo puesto aquí A ver, gente Voy a volver a probarlo, ¿vale? A ver, coloca aquí uno Y aquí otro, ¿vale? Ahora Ahora lo que hacía Era lo siguiente Si no me equivoco Coloca Aquí este Aquí este Después este lo rompe Rompe este de aquí Me tomo la poción Cogemos el pico de netherite Y Survival ¿Vale? Nos metemos aquí No puedo bajar Rompo aquí El chico rompe esto Y nada, hacia arriba ¡Eh! ¡Sí que se ve! ¡Sí que se ve! Hay un punto Tenéis que mirar aquí ¡Hola! Si os ponéis aquí Sí que se ve O sea Tenéis que romper el bloque ese de arriba Y después ponedos aquí Pegaos a la parte de atrás Lo más que podáis Y levantar la vista Vale, vale, vale Sí que funciona, eh Pero se ve como rosado No sé por qué Se ve rarísimo esto, eh Mira, fijaos Aquí no veo nada Y aquí sí Tenéis que mirar para arriba Si miráis para arriba Sí que funciona el truco Parecía que no Pero sí que funciona Es totalmente verdad Vale, este que me han mandado Me recuerda a uno que hice en el pasado Aunque es distinto Anteriormente fue un fail total A pesar de que vosotros dijiste Que lo había hecho mal Y tal Pero realmente era fail Pero Vamos a ver Vamos a ver Si este es posible O no Básicamente Coloca ahí un Pistón pegajoso Coloca ahí un Pistón Vale ¿Por qué desaparece? ¿Por qué ha desaparecido? El pico O sea No tiene nada de sentido Rompe Si os fijáis Rompe la tierra Donde está la caña de azúcar No rompe la caña de azúcar Sino que rompe La tierra Fijaos Hace así Le da primero a la palanca Y ahora Lo que hace es romper la tierra Rompe la tierra Y de repente empieza a salir ahí Caña de azúcar Por un tubo Eh Yo creo que esto es bastante Falso Y que Se puede hacer Pero con bloque de comando Igualmente Lo vamos a probar Sin bloque de comando A ver si es verdad O mentira Vamos a probar A ver si es cierto Lo de la caña de azúcar O no Yo creo que Va a ser mentira Pero bueno Vamos a probarlo A ver Hacemos un agujero Aquí coloca el chico Lo que voy a hacer La caña de azúcar Aquí coloca Esto Y esto ¿Vale? Lo tenemos bien puesto Aquí coloca Reston 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 Y reston Coloca la palanca Le da Y como podéis comprobar Es mentira Porque si tú le das Ya se rompe eso Yo decía ¿Dónde se ha ido el pirulo? El pirulo No desaparece Así que a ver Quitando el pirulo ¿Vale? El pirulo lo quitamos Y si quito el pirulo No se rompe Totalmente Falso Es mentira No se puede No se puede hacer Que salgan 20.000 cañas de azúcar Eso con bloque de comando Si que se podría hacer Pero de forma normal No Es totalmente Mentira Y este truco Es bastante Raro Y rápido Así que Estaos atentos Para no perderos Lo que hace Básicamente Lo que quiere hacer Es cocinar Ajolotes O sea ¿Quién puede ser tan malévolo Tan maquiavélico De ser capaz De matar A un pobre Ajolote Con lo bonitos Que son De verdad A ver Lo que hace Si os fijáis Lo utiliza también Como material Para cocinar Ahí tiene Los ajolotes Cocinados Y se los come Y se los come Pero ¿Por qué se quema? Lo que no tiene sentido Es que utilice Un cubo Con un ajolote Para prenderle fuego No le veo Mucho sentido A eso Igualmente Lo vamos a probar Para ver Si es verdad O si por el contrario Es clickbait Bueno gente Ya estaríamos Dentro de minecraft Y vamos a probar Si podemos Comernos Los ajolotes Yo creo Que va a ser Que no Yo creo Que es algo Imposible ¿Vale? Así que a ver Coloco el ajolote Aquí arriba Y no me deja Colocar el ajolote Abajo No me deja Así que a ver Voy a meter carbón ¿Vale? Voy a meter carbón Carbón No se quema Totalmente falso Vamos a prender el fuego Vale Vamos a hacer una cosa Si yo cojo Y meto Yo que sé Voy a meter Un tronco Para que prenda solamente ¿Sabes? Metemos Un tronco Esto empieza a prender Cambiamos Y no No se puede Hacer Lo de Los ajolotes Cocinados ¿Vale? Es totalmente Mentira No puedes cocinar Con ajolote Ni te va a dar Un ajolote Cocinado Ni te lo vas a poder comer Los ajolotes En el agua Y en libertad Lo dejáis en libertad Y si lo queréis En vuestra casa Le hacéis un recinto Muy grande Y muy bonito Así que Totalmente Mentira También me han mandado Este video Aquí que dice ¿Sabías esto? A ver A ver si lo sabíamos O no Pongo piedra Vale Correcto Correcto Lo explica Lo explica Me parece muy guapo Ravarrex Me parece muy bueno Tu truco O sea Me gusta mucho A ver Le voy a quitar el volumen Para verlo Solo simplemente Coloca y tal Vale Vale Oye Oye Me mola mucho Este truco Está muy guapo Me flipa Me flipa Me flipa Muy chulo Muy chulo 10 de 10 El truco 10 de 10 Me flipa Si esto funciona Lo tengo que hacer Próximamente Porque me mola Muchísimo Es brutal Es brutal Necesito probarlo Ya Y ahora vamos a probar El intercambiador De mesas De crafteo A ver Lo hace De la siguiente forma Coloca Un bloque de piedra Coloca aquí Lo siguiente Ahora coloca Dos de piedra aquí Coloca uno de restón aquí Y uno de restón Aquí abajo Ahora en el lado contrario Necesitamos Los pistones Pegajosos Lo podéis colocar así Simplemente Sabéis Ahí lo tendríamos Rompemos esto Ya lo tendríamos colocado Y aquí Colocamos la siguiente Bueno El siguiente Pistón Vale Colocamos aquí Esto Y aquí Esto Ahora simplemente Rellenamos Relleno 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 Para que no se vea esto Pues obviamente Lo tenéis que tapar ¿Vale? Vale Ya lo tendría yo tapadito ¿Vale? Uy Uy que raro Se puede cambiar eso de forma No tenía ni idea Vale Ya tendríamos nuestra pared hecha Pensad que esto es vuestra base Y que podéis decorarlo Como vosotros queráis Colocamos aquí La antorcha O sea La palanca Que no sé ya ni Ni lo que digo Le doy la palanca Y funciona a perfección Gente Vale Si le dais muy rápido Se rompe Pero es normal Es que soy un cafre Soy un cafre Lo siento Lo siento Gente Lo siento Vale Gracias Esto va aquí Y aquí va esto Si le dais el espacio No pasa nada Pero si sois unos animales Como yo Y hacéis Pues se acaba rompiendo Se acaba rompiendo Totalmente verdad Pero no seáis unos bestias Así que gente Espero que os haya volado Un montonazo El vídeo de hoy Repetan el botón de like Suscribíos Pasad por los canales De mis compañeros Seguidme en mi página De Facebook Hago directos Todos los días Y ya les he dicho esto Hasta el siguiente vídeo Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!